Casi cuando yo camine así, pues casi no se puede. Eso estoy padeciendo ahorita. Gracias a la doctora, ella trae mis pastillas. Una ayuda hasta con mi hija, porque mi hija, ella pues casi, ella no tiene nada, nada le dan. Doctor, gracias a ustedes, porque me están atendiendo así con mi esposo. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.